Yo nací en Badalona en 1948 y nací en una ciudad muy peculiar en el sentido de la convivencia entre los ciudadanos. Muy peculiar porque había dos comunidades claramente delimitadas, la comunidad autóctona, catalana o indígena, y los murcianos. Y digo murcianos porque en aquel tiempo, ahora estoy hablando de finales de los 50, principios de los 60, que es cuando uno ya empieza a darse cuenta de lo que te rodea, cualquier emigrante, sea aragonés, castellano, andaluz, extremeño o murciano, era llamado murciano. Y a mí siempre me sorprendieron, es una de las imágenes de los recuerdos que tengo. Yo vivía en Badalona, en lo que podríamos llamar Badalona Centro, y justo casi al lado de mi casa había un pequeño callejón y siempre me quedó grabada una expresión en catalán que decía fuera charnegos, es decir, fuera charnegos. ¿Quiénes eran los charnegos? Los murcianos, de igual que fueran andaluces, terrestremeños, etcétera. Yo llegué a pensar, fuera charnegos, claro, yo igual me tengo que ir fuera. Porque es verdad que mi padre, nacido en Barcelona, pero de familia que venía de un pueblo de Lérida, me quedaba. Pero por otro lado, mi madre, natural de Almería, no correspondía al canon. O sea, que yo fuera charnegos, me sentía un poco como aludido y casi casi estoy, me atrevo a decir que en determinados ambientes casi casi que era como una especie de vergüenza. Yo soy un charnego. Y yo recuerdo vecinos que cuando hablaban de los otros, se llaman los charnegos. Badalona es una ciudad, a ver, la morfología de Badalona es como una franja litoral y la franja es bastante ancha, ¿no? Y en principio las primeras y las segundas migraciones de charnegos se colocaban más, digamos, en la parte de la montaña. Y yo recuerdo que la gente muchas veces separaba nosotros, los charnegos, los de arriba. Yo recuerdo alguna vez oír alguna expresión, algún comentario y dice, bueno, como estos de arriba vengan, nos van a echar al mar. No lo acababa de entender. Luego también tengo un recuerdo posterior, que podría ser, que de hecho habla de una realidad actual, porque en Badalona hay la costumbre de a los badalones, digamos, genuinos. Se les llama BTBs, o sea, BTBs, o sea, un B, T y V, ¿no? Y BTB quiere decir badaloneses de toda la vida. Esto es una cosa que todavía sé que todavía existen, ya badaloneses de toda la vida, son los badaloneses. Los otros son, pues, bien, incorporados o asimilados. Y yo tengo diversas imágenes, ¿eh? De pequeño, por ejemplo, imágenes de personas más o menos próximas. Por ejemplo, yo vivía en una calle y justo detrás del domicilio de mi familia había un grupo de casas que un poco displicentemente, graciosamente, la gente llamaba La Condomina. ¿Dónde viviste? En La Condomina. Y claro, yo primero no sé de qué era La Condomina, hasta que al final me enteré que La Condomina era el nombre del campo de fútbol que tenía el Real Murcia. O sea, que él se llamaba La Condomina. La Condomina. También tengo recuerdos de familiares, que... familiares quiere decir familias, no exactamente mi familia, sino gente que yo conocía, que se casa típico, ¿no? El chico andaluz o de procedencia andaluza con una chica catalana. Y tengo algún recuerdo, estoy hablando, insisto, de los 50, ¿eh? Que, por ejemplo, van la boda, etcétera, etcétera, acaba la boda, se despiden y, digamos, el nuevo matrimonio con los familiares de la chica que eran catalanes se van al convite. Mientras que los demás son amablemente invitados a que se vuelvo a su casa. Yo recuerdo la persona que me explicó esto y digo, caramba, que es como una especie de... de menosprecio. Y yo, la primera impresión cuando racionalizas el hecho es que se me ocurría, bueno, esta gente, o algunas de esta gente, porque yo no quiero generalizar, son desagradecidos. Son desagradecidos. Desagradecidos porque, insisto, esta es una valoración que haces ya no cuando tienes 12, 14 años, sino ya cuando tienes ya un poco ya el uso de razón, si es que alguna vez uno llega a tener el uso de razón, que es una cosa discutible. Y luego, poco a poco, vas racionalizando, vas articulando un discurso, diciendo, claro, es que aquí hay un discurso del uno, o sea, nosotros y el ellos. Y un nosotros que no acaba de sentirse cómodo con el ellos, un nosotros que no acaba de integrar al ellos y como mucho lo integra o lo asimila. Es lo que se ha dicho algunas veces y ahora se vuelve, se sigue diciendo el charnego agradecido. Es decir, encima que te han tratado muy mal, que te han menospreciado, que han sido desagradecidos contigo, te integras, ¿no? Y esto que más o menos estaba flotando en el ambiente, estaba, por decirlo así, hirviendo en el ambiente, yo creo que se ha ido, se ha ido, se ha ido, se ha ido conservando hasta al final que llega el famoso proceso. Y el proceso, que es una ficción, yo siempre lo he dicho desde septiembre de 2012, que es cuando vamos a decir oficialmente estalla, y digo estalla, el proceso siempre he dicho que era una ficción. Una bravuconada también, pero que en el fondo explica, manifiesta a veces plásticamente la distinción entre el nosotros y el ellos. Ahora me vienen a la memoria algunos tuits de no una persona cualquiera, sino una ex presidenta del Parlamento de Cataluña que le decía a una líder política, pues ¿por qué no se va usted a su pueblo? Bueno, a mí me parece que es una muestra de, yo creo de chovinismo. Yo no sé hasta qué, yo no diría, yo no hablaría de racismo, no me gusta banalizar los términos, pero sí una especie de chovinismo y una especie de chovinismo no solo cultural, no solo étnico, sino también una especie de chovinismo del bienestar. Es decir, yo no quiero estar con esta gente. Una gente que, por cierto, es la que en buena medida ha permitido construir Cataluña tal como es. Hay estudios que afirman, estudios de los años 70, primeros de los 80, en los cuales es cuando Cataluña eran los famosos 6 millones que sin la aportación de los emigrantes morcianos. Cataluña creo que estaría sobre los 2 millones, 2 millones y algo. Y además, claro, es que era una mentalidad, esta mentalidad, digamos, catalanista, nacionalista, etnicista, chovinista, que acababa contagiando a mucha gente. Yo en determinada época llegué un poco a coquetear, a coquetear con el nacionalismo, a coquetear. Pero, claro, llegó un momento en que yo siempre digo que este coqueteo final resultó que era un resfriado, ¿no? Un resfriado pasajero. Cuando uno conoce un poco el tema, dice, no, no, es que esto se trata de un nacionalismo excluyente. Y por decirlo así más sintéticamente, ¿no? Un nacionalismo excluyente que construye una identidad propia. Con lo cual, ¿qué son los demás? Los impropios, los morcianos. Aunque sean los más parecidos a ti y tú te has mezclado con este otro, porque aquí, afortunadamente en Cataluña, hay matrimonios mixtos. Y también llegué a la conclusión siguiente. No es verdad, porque claro, cuando se hacían, cuando se criticaba y se critica el nacionalismo, se decía, bueno, es que hay nacionalismos buenos, malos, expansivos, defensivos. No, no es cierto. El nacionalismo, por definición, es expansivo, es despótico. Y hay que tener en cuenta una cosa, que es lo que decía un pensador, como la frase no es mía, yo respeto el derecho de autor, un filósofo alemán de la escuela de Frankfurt, entre hace más o menos marxista, un señor que se llama Teodor Adorno, en unas declaraciones que le preguntaron sobre el tema, es una de las frases que más recuerdo, y dijo, hombre, el que distinguir entre nacionalismos buenos y nacionalismos malos es como distinguir la enfermedad de estar enfermo o la infección de estar infectado. Yo creo que en este caso el venerable filósofo Adorno tenía razón. Gracias. 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 Gracias.